Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que habría soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que habría soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que habría soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién eres Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo en el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno Hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo en el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Volverme a despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo en el resto de mi vida Yo quiero estar contigo en el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Volverme a despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día Y así fue Disfrutamos Compartimos Y demostramos El amor Que cada uno nos da Mónica y yo le damos las gracias De verdad Estamos muy contentos Por compartir Con cada uno de ustedes Los queremos mucho Gracias por venir a nuestra boda Nos las pasamos genial Mónica y yo le damos las gracias